Buenas tardes país, en estos momentos conferencia de prensa de después de entablar una reunión de emergencia ante la escasez de combustible en la mancomunidad de municipios del trópico de Cochabamba, escuchemos. En principio saludar a la prensa, saludar a la mancomunidad de municipios de las seis veces del trópico de Cochabamba, a los hermanos productores, a los hermanos transportistas de las seis veces del trópico de Cochabamba, tengan muy buenos días, queremos dar una conferencia de prensa de la resolución de emergencia que se ha realizado la reunión en la mancomunidad de municipios para poder hacer conocer nuestra molestia, nuestra preocupación en tema de combustible. Primero, los estantes habitantes de nuestra región del trópico de Cochabamba, nos declaramos en estado de emergencia. Segundo, pedimos garantizar los cupos de combustible en la planta de almacenamiento Gualberto Villaruel y EPFB para la correcta distribución a todos los surtidores del trópico de Cochabamba. Tres, damos plazo hasta el lunes diecinueve de febrero para trabajar a la mancomunidad para dar solución al problema de desabastecimiento de combustible en nuestra región ubicada en el municipio de Chimoré al ministro al ministro de hidrocarburos y de energía director nacional de ANH, director nacional de sustancias controladas. Cuatro, en caso de incumplimiento se tomarán medidas drásticas como bloqueo de carreteras, toma de planta de hidroeléctrica y termoeléctrica. Eso es la resolución de emergencia que se ha podido redactar de esta reunión que nos declaramos en estado de emergencia. Esperemos que el gobierno nos atienda porque estamos atentando contra la producción y principalmente contra la seguridad alimentaria de la región del trópico de Cochabamba. De esta región llevamos a nivel nacional y de esta forma estamos declarándonos de emergencia. Bien, es el manifiesto entonces que realizan desde la mancomunidad del trópico de Cochabamba conjuntamente con ASUSUR. También se encuentran productores de la cadena productiva, sector de la federación de transporte libre. De esta manera entonces vamos también por supuesto nosotros a presentar con las firmas correspondientes que se estarían haciendo llegar a por supuesto hasta las autoridades pertinentes.